John Sister se enoja por un fanático en concierto de Fistas Patrias Pero antes, recuerda a mi playlist Célestir Toti, donde haré la canción a las retras nacionales La noche de este miércoles 18 de septiembre, el rapero de Quilicura, John Sister, se presentó en la fonda Doña Rosa, en el Hipódromo de Chile Mientras tocaba su repertorio musical, el cantante bajó de tarima para compartir con su público Pero entre esto, se dio un infortuno momento, tras el video publicado por una fanática en TikTok, quien detalló lo siguiente El subnormal que le agarró el gorrito, te odio y quiero que lo sepas, porque hiciste enojar a mi novio, sentenció Pritu, ¿qué opinas del actuar? ¿Qué opinas del fanático?